¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Acá estoy rumbo a uno de mis trabajos. Yo laburo en tres lugares, trabajo en tres lugares. Ahora estoy yendo hacia uno de ellos. Y quería grabar un video que tratará de ser breve, sin edición, sin mucha edición, salvo lo que me permite la imaginación, el celular, la inventiva. Estaba pensando, ¿no? Yo, sobre esto que quiero hablarles es sobre la situación actual, como la veo yo, por lo menos, en la comunidad, la comunidad Linux. En BCD no creo que estén pasando estas cosas. Me gustaría hablar con algún compañero que esté bien metido en BCD, pero no conozco. Pero sí conozco muchos Linuxeros, como yo. Y tenemos nuestros matices y nuestras diferencias, por supuesto. Al tener 450 distribuciones para probar, es evidente que no todos vamos a pensar lo mismo. En Windows es más fácil la cosa. Hay dos. Windows 10 y Windows 11. O Windows 11 y Windows X, el que sea. En Mac también hay un par. Y ya está. Se terminó el poder de elección, se terminó la posibilidad de adaptabilidad del sistema al usuario. Ya está, es eso y ya está. Si te sirve bien, si no te sirve, bueno, mala suerte. El Linux son 450 y somos minoría. Linux debe ser, debe tener un 5%, 6% de presencia en computadoras de escritorio, de hogar. A nivel de servidores debe ser 100% o 90% o un número muy alto. Los servidores a nivel mundial están gobernados por Linux. Si Linux se quitara del ecosistema, se apagaría Internet. Ay, automáticamente. No habría dónde guardar nada. Google Drive no funcionaría porque funciona sobre Linux. O sobre sistemas libres. Puede estar BCD ahí metido también. Facebook caería al instante. Amazon Prime, Netflix, todo caería. Todo está basado en servidores Linux. O sistemas abiertos, en su defecto. En el fútbol. Está. Entonces yo estaba pensando, ¿no? La cantidad de discusiones que se dan a nivel técnico. En vez de explicar la cantidad de discusiones que hay, por ejemplo, sobre las que no participé. System D y Sysbinit. O System D versus System V. Por suerte no participé porque realmente me hubiera costado mucho tomar parte ahí. Posiblemente me hubiera volcado a Sysbinit. A System V. No a System D. Pero después todas las distros tomaron ese camino, ¿no? La enorme mayoría de distros tomaron el camino de System D. Por lo tanto, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Nada. De esa no participé, pero después estuve en cada discusión que se dio por escritorios. No me gustan los adoctrinantes, no me gustan los facilongos. Esos que te llevan a hacer click y mirar todo lindo y no usar la terminal. No me gusta. Por lo tanto, los peores para mí son Unity y Genome, pero así. Con los ojos cerrados te lo digo, sin mirar nada. Unity y Genome, pa' abajo. Así, mirá. Pa' abajo, mi amigo. ¿Está? Bueno, eso primero. Ahora Plasma también entra en otros problemas, porque está Wayland por atrás. Casi todo el mundo está queriendo usar Wayland porque hay que usar Wayland. Y Plasma, en vez de mantenerse a raya, ya hace tiempo que dejó ver qué prefiere a Wayland. Entonces, ahí otra cosa, ¿no? Los que somos partícipes de XORG no tenemos mucho a voz ni voto. Pero después surge el problema de la inmutabilidad también, del sistema root inmutable. Entonces, se van dando un montón de discusiones, ¿no? Para los que usamos OpenSUSE, ahora vamos a tener que elegir entre los que usaban Tumbleweed van a tener una versión que va a ser Slow Roll y otra, no sé si Quick Roll o qué. Y qué van a hacer inventar los que usamos, los que usamos, Lip, que a mi modo de ver es el producto más acabado y mejor y más estable que tiene, que depende de SUSE de alguna manera. Y que es abierto y gratuito, no, se va a fusionar con no sé qué, con Tumbleweed o con no sé qué y va a llamarse ALP. Hace tiempo que ya vengo leyendo documentación sobre el tema y no me cierra nada y ahora como que me veo en la obligación de tener que elegir quizás un nuevo escritorio y un nuevo sistema operativo. Y es mucho, es mucho eso. Porque cuando uno se va de una distribución es porque entiende que esa no era para esa persona. Por ejemplo, si yo estaba usando Debian por unos años y me di cuenta que Arch me soluciona mejor las cosas por decir algo, entonces me paso a Arch. Pero ahí queda Debian, todo bien, me queda la sabiduría, me quedan las amistades que haya podido hacer, me quedan los referentes de los que haya podido hacerme en el camino. Y está bien, eso está muy bien. Pero cuando uno se va de esta manera, de que por poco lo están corriendo, si no acepta, tipo WhatsApp, ¿no? O acepta, acepto, te va, olvidándonos de que somos una comunidad muy plural, muy representativa de minorías y demás. Entonces es cuando uno se va mal. Yo si me voy de plasma no me voy a ir bien de plasma. Me voy a ir más o menos, o me voy a ir mal de plasma. Voy a quedar un poco resentido. Si me voy de OpenSUSE, le tengo un cariño enorme a la comunidad OpenSUSE y al sistema y demás. Pero no me voy a ir muy bien tampoco. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Y me estoy olvidando, ah, la discusión por el swap. Yo toda la vida pensé y sigo pensando todavía que swap es mandatory, es obligatorio swap. No es discutible para mi swap. No importa si tenés SSD, hay que buscarle la vuelta a swap. Bueno, nada, son puntos de vista, ¿verdad? Pero tengo derecho a tenerlos por lo antedicho. Vuelvo a insistir, son 450 distribuciones. El que quiera verlo por vista propia o por la cuestión personal, vaya a DistroWatch y fíjese que son unas 300 más o menos las que hay ordenadas en orden de mayor a menor popularidad. Y luego tenés más opciones para ver otras distros que están esperando como para subir a la A, como para jugar en primera. Y son 150 más o menos. Revisen y vean. Y hay más, obviamente, que hay más que no están ahí. Son un mínimo de 450. Bueno. ¿Saben de qué me di cuenta? Que es lo más importante que tiene todo este video, me parece. Que hoy estamos discutiendo por otros y para otros. Y saben quiénes ponen los temas arriba de la mesa? Las empresas. No las comunidades. Esa es la gran diferencia. Por eso creo que se está perdiendo bastante el rumbo y feo, además. Se está tomando por un camino que no se puede desandar. Ojo. Las empresas que están atrás de todo este cambalache, este tinglado que tiña el software libre. Yo no sé qué pensará Linus Torval. No creo que tenga mucha participación. Estalman sí. Estalman lo veo mejor, pero está pasando un momento de salud complejo el tipo. Igual si le dan la oportunidad de opinar, yo creo que se despache de opinas, pero a lo que voy. Las empresas que están atrás de esto son Canonical y Red Hat. Así nomás. Canonical. La responsabilidad que tiene es de estar refritando cosas que nunca sirvieron para nada, apropiándose de basofias que no sirven para nada y replanteándolas como algo novedoso o como algo mejorado o mejorable. Entonces siempre está inundando con sus basofias toda la comunidad. Genera discusiones, fricciones, todo. Es como que no se sabe si piensa en dividir o piensa en reinar o las dos cosas. Pero no le da. Obviamente que no le da y no le va a dar. Pero la otra, la que sí le da y lo está logrando, es Red Hat. Y detrás de Red Hat, ¿quién está? IBM. Y esto hace mucho tiempo. Yo por lo menos lo vengo hablando con gente hace mucho tiempo. Y lo que más me duele es que entre grupos de amigos terminamos discutiendo por estas cosas muchas veces. Después voy a hacer otro video sobre el tema de la radicalización dentro del mundo del software libre. La radicalización nunca es porque sí. Siempre es por algo. No se levanta nadie diciendo quiero ser radical y se transforma en radical porque ni siquiera sabe qué hacer para ser radical. Si es así. Uno se va transformando en radical. Por algo. ¿Sí? Bueno, hablaremos en otro video. Bueno, lo más importante es que hoy la discusión la ponen arriba de la mesa y aprepo las empresas. Antes las ponían las comunidades. Esa es la diferencia. Pónganse a pensar. Aparecía un Linux nuevo o un Linux adoptaba una teoría nueva y la ponían matis y la jugaba. Ponían, bueno, nosotros hicimos esto. Y acá estamos. Lo querés usar, bien. No lo querés usar, está bien también. Nosotros queremos esto. O impulsaban un escritorio raro o impulsaban unos cambios extraños, lo que sea. Y la comunidad iba actuando como decolador, como decernidor. Hoy no. Hoy se discute en cuanto a ideas que todavía no cuajaron. Es como que Red Hat, por ejemplo, porque Canonical por lo menos, por lo menos tiene la decencia de hacer las cosas. Por lo menos hace las cosas. Red Hat no. Es una máquina de enviar información divisora, traicionera, venenosa, para que después que la gente se desgarre las vestiduras, ellos vean qué hacer con eso. Tenemos que prestar atención, gente. Cuidado para quien estamos haciendo los mandados. ¿Está? En este momento me parece que lo más peligroso es eso. Que las discusiones las ponen arriba de la mesa. De prepo, y obligados estamos a discutir al parecer, las ponen las empresas que están tras proyectos de código abierto. No las ponen las comunidades ni las personas. No es una comunidad de un sistema operativo que plantea algo distinto y plantea en su foro a ver qué le parece a los usuarios, si ahí toman parte y se subdividen. No, 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 no. Hoy es lo que las empresas quieren. Hay que pensar en eso. Antes discutíamos sobre criterios de distros. Hoy discutimos sobre criterios empresariales. Un abrazo grande y vendrán más videos como este, así, sin edición y caminando por la calle. Porque a veces sí está bueno esto. Abrazo grande, los quiero mil. Arriba.